Y bueno, ya quité la cara, la cara, dile el sombrero, ya lo quité y ya puse la fedora de Japón, bueno, ¿no? Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, gente, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Roblox. Y bueno gente, como vieron en el título de Roblox, de Roblox del video, ha salido la nueva fedora de Japón, sí gente, la nueva fedora de Japón. Y bueno, antes de no ser el video te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y bueno, me mandan a decir que eso ya había salido temprano y por qué no lo grabé temprano, bueno, la razón de que no lo grabé temprano es porque me dio flojera y literalmente ahorita estoy contra la hora que tengo que hacer un montón de cosas porque estaba jugando y literalmente me quedé todo jugando. Y bueno, el video no va a ser tan largo, lo que tienen que hacer gente para atender la fedora de intervenirse a catálogo luego a todos los objetos, en todos los objetos le dan a de menor a mayor o actualizados recientemente. Pero si ustedes ya también el video tarde pueden ponerle de menor a mayor y bueno, aquí les va a salir, como ven acá, acá salió en sí y bueno, mañana viene este video de otra fedora que está atrasado, pero igual fue traer el video. Y bueno, yo voy a ponerle un actualizo recientemente, no sé por qué, pero igual lo vamos a poner en actualizado recientemente y como vemos, aquí tenemos la fedora de Japón, gente que ha salido, que es muy parecida a la de Perú, literalmente. Yo digo solamente que me han cambiado lo que es la banderita de Perú por la de Japón, porque yo digo que es casi la misma porque tiene los mismos colores, si no me equivoco, de ahí estoy viendo, tiene los mismos colores. Pero igual, ya que vamos a hacer, vamos a probarnos la fedora como es que nos queda ahora justamente la fedora para verlo. Y bueno, estamos esperando a que nos cargue el avatar y bueno, ya nos cargó más o menos el avatar, lo que tengo que hacer es quitarme estas dos cosas de aquí. Estas dos cosas de ahí me las quito y el avatar va a quedar excelente, literalmente, no sé por qué se demora en cargar, no sé, decíame en los comentarios. Y bueno, gente, vamos a esperar a que nos cargue el avatar y bueno, ahí no se cargó, sino que el gorro se queda. Y bueno, ya quité la cara, la cara de hilera, el sombrero, ya lo quité y ya puse la fedora de Japón y bueno, queda más o menos, o sea, casi preciata de Perú, si no me equivoco, es casi igualita la de Perú. Y bueno, ya que vamos a hacer, ya Rollo ya sacó la fedora de Japón, creo que es el... creo que es de Japón, creo que ahorita es porque ustedes ven ahí, ahí está la de Perú, solamente la ha cambiado lo que es la bandera y creo que le ha puesto el tono a rojo más oscuro, si no me equivoco. Pero bueno, este es el video, gente, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video, gente, y nos vemos hasta la próxima, chicos, bye, bye. Y bueno, tengo videos del miércoles esta vez, así que tengo videos atrasados, así que no se preocupen que todos los días van a haber videos en el canal, porque tengo videos atrasados por los cuales tengo que grabar, así que nos vemos hasta la próxima, chicos, bye, bye. Chau.